A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Para conversar sobre este particular, ya estamos en contacto desde Ucayali con el señor Ángel Arevalo, que es gerente de seguridad ciudadana de la provincia de Coronel Portillo en Ucayali. Le agradecemos la amabilidad con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Arevalo, que gusta saludarlo. Muy amable por atender esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. De gusto. Coméntenos, ¿cómo se recibe ya este anuncio, este adelanto formulado por el presidente Pedro Castillo ayer, donde en los próximos días ya se va a cristalizar la declaratoria de emergencia? ¿Qué efectos va a tener esta declaratoria de emergencia para Ucayali, y en particular para la provincia de Coronel Portillo, no? Bien, mire, en realidad es una noticia muy importante para todos, en vista que nuestras autoridades hemos estado trabajando aquí casualmente, hablando del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, que lo preside el señor alcalde. Yo les digo que fue una propuesta muy buena, se ha solicitado, se ha solicitado a nivel del ministerio, y fue al comienzo un poquito difícil. ¿Por qué? Porque la inseguridad que estábamos viviendo durante este tiempo es notorio. A pesar de la logística que tenemos, nuestra Policía Nacional trabaja de una forma muy limitada, también llamémoslo así, ¿por qué? Porque por la logística, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo apoyándolo también a nuestra Policía Nacional. Pero estoy seguro de que con el estado de emergencia, estoy seguro que vamos a minimizar, vamos a minimizar los actos delictivos en vista que estoy seguro que nuestra Policía Nacional va a tomar acciones en conjunto y van a haber unos resultados al respecto, ¿no? Coméntenos, ¿cuál es la incidencia en cuanto a delincuencia en Ucayali, y de manera particular en la provincia de Coronel Portillo, ¿no? ¿Cuáles son las zonas focalizadas donde se requiere poner mayor atención? ¿Y de qué manera, no? Esta declaratoria de emergencia va a posibilitar contar con los mecanismos, las herramientas para combatir la inseguridad. Así es, miren, nosotros ya hemos tomado acciones referentes, son la zona de las carreteras, ¿no? La carretera Federico Basadres, la divisoria, que ya estamos hablando ya a nivel de región, ¿no? Es importante esto en vista de que Ucalpa en especial está creciendo en una forma muy rápida. Tenemos la del distrito de Yarimacocha también que está creciendo en forma muy apresurada, tanto como el distrito de Manantay. Eso quiere decir que ya están viniendo personas de afuera, de diferentes puntos del país, de lo cual están viniendo ya, aparte, que vienen a realizar sus labores de trabajo, vienen también a realizar acciones negativas para nosotros, ¿no? De lo cual estaba saliéndose prácticamente un poco del alcance de nosotros, pero gracias a las estrategias que se están realizando con nuestra Policía Nacional, ya se ha minimizado. Ahora, con la noticia efectivamente positiva, de que se hace con el estado de emergencia, estoy seguro que esto va a minimizar notablemente con las estrategias que ya se va a tomar, ¿no? Ahora, ¿este estado de emergencia permite que la Policía Nacional de Perú cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Bueno, indudablemente eso ya tienen que ver ya los altos mandos, ¿no?, de la seguridad que estamos viviendo, de la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Las Fuerzas Armadas están cumpliendo una función muy importante aquí en la región, de lo cual, como le vuelvo a repetir, la columna vertebral de seguridad sudana es nuestra Policía Nacional. Estamos, nosotros ya nos apoyamos, ¿no? Señor Arevalo, ¿podemos hablar ya de presencia de criminalidad organizada en Ucayali? Sí, pues estamos hablando también. Mire, se han visto algunos casos, ¿no?, de grupos organizados que ya ha habido ya una cantidad considerable de bandas organizadas que nuestra Policía Nacional ha estado desarticulando en estos últimos meses, ¿no? Está trabajando en una forma muy eficaz, muy contundente sobre todo, y el servicio de inteligencia está trabajando en eso. Estamos dialogando con don Ángel Arevalo, quien es el gerente de seguridad ciudadana de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, ¿no? A propósito del anuncio que formuló ayer el presidente Pedro Castillo en Ucayali para la declaratoria de emergencia, ¿no?, para el combate contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Y esta criminalidad organizada también trae consigo modalidades como se ve en otros puntos del país, como es el caso de Piura, por ejemplo, donde ya una de las modalidades más comunes resulta lo que es la manada, ¿no?, que es el uso de motocicletas, ¿no?, de cinco, seis u ocho motocicletas, ¿no?, que van en grupos y asaltan en determinados puntos. ¿Esto forma parte también de modalidades en Ucayali? No, hasta el momento no tenemos ningún caso al respecto, ¿no?, y casualmente eso es lo que no se quiere, ¿no?, y el Estado de emergencia nos va a permitir casualmente que no suceda esto, porque usted sabe la delincuencia muta, la delincuencia agarra ciertas modalidades cuando uno ya está contrarrestándolo, ellos tienen que sacar por otros ángulos sus habilidades, ¿no?, pero hasta el momento aquí en Pucalpe especialmente no tenemos ese tipo de eventualidades, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con la ciudadanía, con la población, que es un elemento clave, señor Arevalo, ¿no?, para tener una información de primera mano, pero también en el trabajo preventivo, ¿no? Así es, nosotros tenemos ya las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Hasta el momento, lo que ya estamos hablando del distrito de Callería, tenemos 78 juntas vecinales, estamos hablando de un promedio de 800, cerca de 900 integrantes, de lo cual, capacitados, por supuesto, como por intermedio de nuestra Policía Nacional. Son sectores, son asentamientos humanos, son caceríos, de lo cual nuestra Policía Nacional y la subgerencia de juntas vecinales de la Municipalidad de Coronel Portillo están trabajando en eso. Es un sistema de información muy eficaz, un sistema de información directa al tiempo real. Aparte de eso, la Municipalidad ha dotado de 20 unidades trimóviles a estas juntas vecinales que están implementadas con radio, con radio, circulinas, de lo cual están conectados directamente a la central de videocámaras donde funciona el 105. Quiere decir que cualquier acción negativa que sucede en su sector, estas unidades inmediatamente se están conectando con nosotros. Y el personal de seguridad ciudadana, llámese también el cuerpo de serenazgo, inmediatamente al lugar. Es un grupo humano que, sinceramente, hasta el momento estamos trabajando en una forma muy eficaz, gracias, por supuesto, a la predisposición del señor alcalde Segundo Pérez Collazos y a nuestra Policía Nacional, que es la columna de Tebrado en este caso. Usted mencionaba al momento de iniciar esta conversación, señor Arevalo, que uno de los focos, uno de los puntos más neurálgicos son las vías de conectividad nacional, ¿no? O las vías nacionales, ¿no? Y ponía en el caso la vía que se conoce como la carretera marginal o los puntos que conectan a otras regiones, ¿no? ¿Allí cómo se trabaja? ¿Se trabaja en coordinación también con los otros departamentos, con las otras regiones? Sí, definitivamente, como usted sabe, ya esa es conexión de Policía Nacional, ¿no? Nosotros estamos limitados, definitivamente, pero le estamos brindando el apoyo como municipalidad, con las unidades móviles, con los trimóviles, con las motos, y sobre todo el personal que está dispuesto para darle las informaciones correspondientes. En el caso de la provincia de Coronel Portillo, ¿cuántos miembros conforman la unidad de seguridad o serenazgo, no? Ya tenemos, hasta el momento, 129 integrantes, 129 integrantes, de lo cual están dispuestos a trabajar, ¿no?, a favor de la seguridad ciudadana, pero dentro de esos 129, aparte tenemos 90 personas para el área de videocámaras, ¿no? Pideocámaras, que estamos seguros de que estamos trabajando en una forma eficaz con ellos. Ahora, uno de los trabajos más efectivos, sin lugar a dudas, es la prevención, ¿no? ¿De qué manera se está trabajando en la parte preventiva, no? En las escuelas, en los barrios, en los centros poblados, en las comunidades. Sí, nosotros, bueno, ahora que han empezado las clases, ya estamos trabajando desde primeras horas, calidad de prevención, el ingreso de los alumnos a las escuelas, tanto en la entrada como en la salida, ¿no? Estamos ya, hemos puesto unos puntos fijos, casetas de auxilio rápido, de lo cual cualquier emergencia, estamos presentes ahí, el auxilio lo más rápido. Quiere decir que nuestras unidades móviles del Serenago, en forma integrada con nuestra Policía Nacional, patrullan las 24 horas del día, ¿no? Muy bien, don Ángel Arevalo, gerente de Seguridad Ciudadana de la provincia de Coronel Portillo, Evo Callali, le agradezco esta comunicación, este contacto a través de Conexión Perú, ¿no? Lo que nos ha permitido también conocer de qué manera se está ya haciendo trabajos de adelanto con miras, ¿no? A poner en marcha la declaratoria de emergencia que anunció ayer el presidente de la República, Pedro Castillo. No sé si tenga algo que agregar, señor Arevalo. No, ante todo, siempre comunicándole que el personal de Seguridad Ciudadana, el de Coronel Portillo, está dispuesto las 24 horas a atender cualquier tipo de llamada de emergencia de la ciudadanía y siempre alerta para cualquier incidente. Muchas gracias. Muy reconocido por esta comunicación, señor Ángel Arevalo, gerente de Seguridad Ciudadana de la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Evo Callali. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 471 aniversario lleno de júbilo.